Otra vez con conflicto, ayer se hizo una asamblea y se resolvió, tomó una medida de fuerza porque nuestro patrón, vamos a decir, no declaró el 931, que implica la cobertura de la obra social y para que cobran el salario familiar también los muchachos. Y bueno, eso desde julio no lo declaró. Entonces, a partir de ahora, no tenemos obra social, porque pasaron los tres meses y los otros muchachos que cobran la asignación no pueden cobrar tampoco, porque no estamos declarados. Así que la empresa aduce que está trabajando en la AFIP, pero nosotros no tenemos resultado. Tenemos chicos con discapacidad, que usan medicamentos muy caros, que no los podemos comprar. Y es una preocupación terrible para el compañero que no tiene su hijo y no lo puede comprar la medicación. Entonces, es una situación límite de salud. Porque la AFIP le suspendió el cuite a la empresa, por las deudas que tienen con la AFIP. Así que es un problema de la empresa con la AFIP. En el medio quedamos nosotros colgados. Así que ahora queremos que la empresa agilice los trámites. A eso lo sumamos que nos debe todo el mes de octubre, primera, segunda quincena y un 50% de la guinaldo. Nosotros somos 30 trabajadores de AOT y 11 de CETIO. Y la medición es por turno, se para, completo. Sí. Hasta que la patronal resuelva el problema del 931, que es lo primordial, para que tengan otra vez los muchachos la obra social y los otros compañeros puedan cobrar la asignación familiar.